Ya se hace, pero ya no hay oportunidad, pero le paso porque a mí se te castiga por la firmeza, por los firmes que tú se en una institución en el que a mí se te premia. Si tú traicionas, si tú te vendes, si te vas para otro lado, si te convierte con otros, entonces en ese sentido se te castiga por la traición. Que los premios vienen, para los que se han mantenido, llueva durante el año 20, firme la institución. Y por eso ustedes están viendo, vacío aquí. Si ustedes observan a su alrededor, aquí la única persona que está, de los grupos nuevos que han llegado, es Oriales, la única. Bueno, en el caso de Yamada ya estaba con el equipo de Juniors, de Yucar. Pero...